A menos que tú descubras que me quieres pues total, así como sembraste mi rosal, la herida de una espina es lo normal. A menos que tú de pronto con mi amor quieres jugar, si no hay trampa no importa puesto taja, si pierdo tú me tienes... Me echaron. Bueno y después me rogaron que me quedara. Lo que pasa es que yo no aguanto la vieja esa de Pamira. ¿Palmira? ¿Dijiste Palmira? Sí. Pero como sea yo tengo que hacer que se vaya de aquí esa mugrienta. Aunque tenga que aguantar cosas de las que no estoy de acuerdo, aunque tenga que tragarme la bilis, yo la saco de aquí. Como que me llamo Lucrecia. ¿Qué significa ella en tu vida que hasta te ha llevado a un segundo plano el plantón de Ana María? No me irás a decir que te gusta esa cualquiera. No va a ser necesario. Víctor Alfonso no va a tener que enfrentarse a mí porque yo no me voy a negar a que te quedes. Al contrario, puedes quedarte mientras mi nieto te consiga un trabajo y después también. ¿Por qué entras sin llamar y por qué me traes tan mugrosa aquí? Bien sabes que a esta casa entro sin llamar, donde me da la gana y con quien me da la gana. El hecho de que sea la dueña de esta casa no le da derecho a irrespetar la privacidad de los demás. Es un abuso. Abuso el tuyo al querer obligar a esta muchacha a que haga lo que tú quieres. Entiende bien lo que te voy a decir. Tu hijo Víctor Alfonso, sin pedirme permiso, trajo a esta muchacha a mi casa. Pero da la casualidad de que me ha caído bien y ahora, además de ser huésped de tu hijo, lo es también mío. Rubí se bañará cuando ella lo crea. Se vestirá como quiera y pondrá a andar libremente por toda la casa. Son mis órdenes. Y ni tú ni nadie las puede discutir. Todo por no tener a dónde ir. Ay, no dramatices, que no te queda. ¿Qué más ordena doña Leonora a favor de esta mugrosa? Que no te metas con ella. Que la dejes tranquila el tiempo que esté aquí. Porque mientras ella no quiera, no se irá. ¿Eso es todo? Por ahora es todo. Vamos, Rubí. Vamos, doñita. ¿Qué le pasa? Doñita, ¿qué le pasa? Ojalá se muriera. Doñita, doñita, tranquilícese ya. No sé, ojo. Que me estás deseando la muerte. Pero no, Lucrecia. Creo que todavía no te voy a dar ese gusto. Y el día que me muera, te aseguro que te vas a arrepentir de haber merecido la muerte. Vamos, Llamas. Respira, respira, respira. Respira, respira. Tranquila, tranquila. Yo le voy a dar agua, ¿yo? Respira, tranquila. Venga, por aquí, doñita. Tranquilita, ¿no? Sí, tranquila. Se me sienta aquí, tranquilita. Se sienta ahí. Eso, ¿eh? Pero vio cómo es la loba esa, ¿no? Ya sabes, puedes hacer lo que quieras. Si es tu gusto, te quedas aquí. Y si quieres andar por toda la casa, ya sabes que puedes hacerlo. Bueno, mire, yo no sé, yo prefiero obedecerle a Víctor Alfonso. ¿Obedecerlo? Sí. Bueno, él me dijo que mientras estaba en la universidad, yo me quedara aquí encerrada aquí en el cuarto. Bueno, para no tener problemas con la mamá de él. Porque fíjese, sin salir del cuarto, ella vino para acá a buscar esa peluco. Te lo dijo porque no sabía que yo te pudiera defender. Ah, si quieres, puedes quitarte el vestido y ponerte tu ropa de siempre. Bueno, la verdad que este vestido está chévere, ¿no? Pero, doñita, usted no se debió haber disgustado por mí. No se sintió mal, ¿verdad? Ni te preocupes, es cosa de todos los días. ¿Comiste algo? No, hombre, doñita, con todo este lío no he podido comer nada en toda la mañana. Anda y dile a Fermina que te dé de comer, ¿sí? Gracias, doñita. Y después, subes a mis habitaciones para que hablemos un rato. Bueno, está bien, está bien. Yo me trago esa comida súper rápido para hablar con usted, ¿ok? Nos vemos. Por lo que... ¡Mira! Sí, no, chao. Hola, rodita. ¿Cómo estás? Mire, dijo doña Leonor que me diera comida. ¡Claro que sí! Yo ya estaba preocupada pensando que tú no habías comido nada. Y después, cuando me enteré de este jaleo de la señora con Dorila... Me asienta, te asiento. Claro, chao. Ah, parece otra. Bañadita, perfumadita y col vestido, cinco pantalones sucios. Ah. Bueno, a mí no me disgusta. Mira. Tiene un filé mignon. ¿Un qué? Filé mignon. Bueno, mira, yo nunca he comido eso. Ah. Es una carnita tierna con jugo de hongos. Es una cocineta fumigada, la fina del mundo. No suena rico. Y con carepita. ¡Garepita, pancito! Tengo una jala de jugo de piña que me quedó del desayuno. También, ¿qué te puedo decir? Todo lo que hay, te lo doy. Claro. Tú pide, pide, cómetelo. Sin y sin pena. A ver. Es que tengo mucha hambre. Vamos, ¿eh? Ok. Ya, sí, bébelo. Ay, ya. ¿Cómo no? Sí, pero aquí. Sí. Me da un vaso de leche, termina. Ah. ¿Y esta quién es? Mira. No me digas que es la loquita que trajo Víctor Alfonso. Pues no está nada mal la loquita. Así bañadita y con ese vestido te ves muy bien. Ajá. Hasta buenas piernas tienes. Deja esa cosa, señor. Usted es tu tunca valiere. Ella es una como nosotros. Ay, pero muchísimo más joven, Fermina. No está nada mal la idea de que Víctor Alfonso la haya traído a vivir en la casa. Ay. No estás nada despreciable. Mira, chavo amor. Escúchalo, quita. La próxima vez que el señor de la casa esté presente, te paras. Ajá. Es siempre así, Fermina. No le haga caso, es solo un gran maleducado. El consentito de su mamá, de la señora Lucrezia. Bueno, menos mal que Víctor Alfonso no es así. Claro que no, el señor Víctor Alfonso es un príncipe, un caballero de primera. Mira, chavo, asiento. ¿Sabes una cosa? Yo estaba pensando...